Eres perfecta y bonita, calentín Hay gente que graban en lugares repiolas, en el medio del desierto, en el medio de una montaña ¿A dónde estamos grabando? Porque la gente no sabe de dónde grabamos Por ahí piensan que grabamos en una mansión, porque somos millonarias Ojalá, ¿tendríamos un micrófono? Sí, pero no tenemos En un set de grabación, grabamos en el quincho de mi casa Con un eco de la puta madre Sí, y con aviones y perros que pasan Sí, constantemente Qué divertido Pero bueno, la vida es dura Cada tanto hay que hacer sacrificios Ya vamos a tener, nos estamos armando, ¿o no? Una especie como de set con L Así es No sabemos cuándo, pero tenemos planes de mostrar nuestras caras De mostrar un espacio, de que esto crezca Pero bueno, la vida Todavía no Sí, es que es medio... Igual volvó yo... No sé qué será O sea, los podcasts que escucho de... Así como de... De terror y de como que cuentan como cosas más... Tornos Están hablando de pelotudeces Sí La mayoría no muestran sus caras Los que muestran sus caras son los que hablan de su vida personal Y yo creo que tipo, bueno, estás a la vida personal Estás contando tu existencia entera al mundo Lo que menos te da vergüenza es mostrar tu cara Creo que los nerds tienen un poco más... Como... Respeto por nosotros No Claramente no Porque... Claro, nosotras decimos eso Y después... Ay, yo no quiero mostrar mi cara Me da vergüenza Después leen un fanfic sobre Harry Styles y un moco Pero bueno... Ya fue Boluda, dejame en paz Mi gusto en fanfic no tiene nada que ver con esto Bueno, después de esta introducción muy extraña Todavía no nos presentamos Ni siquiera dijimos... Bueno, hola, ponele Pero para la gente que nos está escuchando por primera vez Yo creo que no debe estar entendiendo nada No, totalmente Somos Val y Valen Y esto es a nadie le importa Sí Creo que eso ya era obvio Ya era evidente Lo dejó en evidencia Que a nadie le importa ¿Y qué es a nadie le importa? Bueno, es su podcast favorito sobre terror Dijo nadie nunca Dijo nadie nunca Pero terror, siniestro Siempre ligado al cine, a la literatura Al anime, a los mangas A un montón de cosas Más cosas Bueno, no sé Lo que vaya surgiendo, ¿no? Así es Y cada vez queriendo hacer más cosas Como ampliando un poco más Aunque siempre quedándonos como con la misma Queremos como mantener una esencia Pero tratando como de ampliar Porque bueno, hasta ahora venimos haciendo Tuvimos como... Esto ya lo dijimos mil veces Pero tuvimos como un momento en 2020 Donde arrancamos Y empezamos Y empezamos, bueno Tirábamos como un tema random por vez Y ahora mismo lo que estábamos haciendo hace ya casi cuatro meses, ¿no? Desde septiembre Sí, desde septiembre Es el ABC de Anahir Importa Que nada, es como una especie de versión de... El ABC de la muerte Pero versión podcast Donde elegimos un tema por semana Siempre tratando de ligarlo al terror, a lo siniestro Y tratamos como de, bueno Que ese tema sea el disparador de la semana Teniendo en cuenta el abecedario Pero teníamos ganas Ya lo venimos diciendo hace unas semanas De empezar a ampliar un poco Y hacer otras secciones Que también quizás no dependan siempre En este caso de una letra Porque eso está muy bueno Nos da muchas ideas Y hace que salgan temas recopados Pero a la vez Limita un poco Que hay cosas De las que por ahí queremos hablar O dijimos Necesitamos hablar sí o sí De esta peli O queremos, no sé Hacer este tipo de sección Y por ahí Limita un poco Que la letra Como que te diga sí o sí Que tiene que ser con esa letra el tema, ¿no? Claro, sí Tener que como seguir siempre O sea No poder como decir Una semana quiero hablar de Esta boludez Porque sabes que tienes que hacer esta letra Entonces es medio como O sea No es que nos aburrimos Porque todos los temas Que elegimos en las letras Son temas que nos encantan O que nos gustan Sí Pensando en la actividad normal Como... Estoy segura que quiero decir eso Pero... Son temas como... O sea Son temas que quieras o no Son... O sea, limitan porque están ahí Y son como algo que tienes que seguir Entonces por ahí Hacer como... Agregar segmentos Ayuda como que ese peso se libere Encima si no te gusta el tema de esta semana Podés como... Ir a otro... Sí, tener más... Que sea más entretenido para todo eso Más variedad supongo Porque sabemos que... Sí También sabemos que en general Los segmentos del ABC Son largos Son episodios que como tienen mucha información O... O si no tienen mucha información Igual nos colgamos hablando muchísimo Eh... Nada, duran un montón Y... A nosotras no nos importa Porque nos gusta Y sentimos que dura lo que tiene que durar Pero también por ahí hacer... Eh... Ir intercalándolo con segmentos un poco más livianos Eh... Que sean más cortos Y a la vez que sean también Eh... Más... Más tranquis en el sentido de que Quizás no tenemos... No necesitamos una súper preparación De estar toda la semana investigando Y viendo millones de pelis O releyendo libros y demás Entonces... Es como que... Este segmento en particular Nuevo Como verán No se llama el ABC Películas bizarras Eh... Creo que es como que Hace un montón teníamos ganas como de... Simplemente ver películas Muy bizarras Y caernos de risa Y comentarlas Eh... Entonces es como... Bueno... Queríamos meter eso, ¿no? Total... Queremos también ver si podemos Armar como algo así Como un disco O algo así Podemos empezar a mirar esas películas Juntes Pero por ahora Para tener que escuchamos hablar de ellas Sí Y mirarlas Por supuesto Claro... Aconsejamos Eh... Que... Tipo... Hoy vamos a hablar de tres películas Y aconsejamos Vamos a hacer como bloques Entonces... Cada vez que vayamos hablando de alguna de las películas Si no las vieron Eh... Pueden ir, mirarlas No son muy largas Ni muy densas Simplemente... Eh... No sé... Son... Eso... Bizarras ¿Cuántas veces voy a decir la palabra bizarra en el podcast? Tomen un shot, muéranse Sí... Eh... Sí... Sí... Eso... Eso... Tipo... Son... Las películas que van a entrar acá son medio... Películas... Eh... Clase B Tipo... Como medio... Eh... No todas son de bajo presupuesto Pero me refiero a como que son todas como... Que no se toman en serio... Sí... Ese tipo de películas como... Generalmente... Sí... Sí... Quizá alguna quiso tomarse en serio... Pero... Estas tres no... Bueno... Estas tres no... No es el caso... Pero quizá en alguna otra oportunidad... Eh... No sé... Por ejemplo... The Room... Yo creo que... El que... Tipo... The Room quería tomarse en serio... No se puede... Pero quería... Ese sería un ejemplo... Pero bueno... Tampoco conocemos las intenciones de... Toda la gente que ha trabajado... Eh... En estas películas... Pero en este caso las tres... Si las buscan aparecen como terror comedia... Entonces... Me parece que... Se nota la intención de... Ser simplemente... Ridícula... ¿Te puedo contar un secreto? Eh... Sí... Obvio... Eh... Les puedo contar un secreto a todo eso... Eh... Por mucho tiempo... A ver... Creía que... Cuando la gente decía... The Room... Busca tomarse en serio... Tipo... Eh... No... Tipo... La gente decía que era cómica... Y yo como... ¿Cómo pueden decir que esa película es cómica? A mí me destrozó... No puedo creerlo... Siempre que era grande... Room... La película... De la mina secuestrada... Que... Tiene un hijo... Con estas secuestradas... Y yo no entendía por qué... Todo el mundo decía tipo... Es un chiste esa película... No puedo creer que sea tan... Y... Yo tipo... Qué gente de mierda... Estuviste... Estuviste... Estuviste engañada... ¿Cuánto tiempo con eso? No me puedo creer... Como hasta... No... No te miento... Como hasta 2020... 2019... Algo así... Como... Fue hace muy poco que... Me di cuenta de que... Estaban hablando de otra película... Completamente distinta... Ah... Creo que fue cuando... Fue cuando James Franco... Sacó The Great Artist... Sí... Está basado en eso... De Disaster Artist... Y fue tipo... De esa... De Disaster Artist... Y yo como... Ah... Ah... Ahora todo tiene sentido... Es buenísima... De Disaster Artist... Y de Room también... Tío... No estoy a favor de James Franco... Es un pelotudo de mierda... Pero... Pero... Actúa bien... Y The Great Artist... No... De Disaster Artist... Ahora me pegaste... De Great Artist... Amo a James Franco... Que es el hermano... Y aparece ahí... Así que bueno... Al menos... Algo positivo... Sí... Bueno... Podríamos empezar... Tenemos... Estamos un poco nerviosas... No se nota... Porque es una nueva sección... Entonces es como que... Nada... Puede salir muy bien... O puede salir muy mal... Y obviamente queremos que salga bien... No hay mucha diferencia... De lo que solemos hacer normalmente... Cuando hablamos de películas... Acá vamos a tratar un poco de... Eh... Resumirlas... Primero... Cada una... Y después... Eh... Bueno... En eso... Empezar a dar... Opiniones... De diversas... Eh... Cada película tiene como... Sus puntos... Que quisiera tocar... Que no puede ser... Tipo una escena en particular... O cosas así... Entonces... Podemos empezar con... Con la primera película... Que... Primero... Avisar... Porque no lo dijimos... Que... Vamos a hacer... Como... No sabemos si siempre va a ser igual... Pero en este caso... En el día de hoy... Vamos a hablar sobre... Películas de zombies bizarras... Porque no lo dijimos... Ah mal... No dijimos... Eh... Y bueno... O sea... Son las tres películas... Como... De... En esa categoría... Pero bueno... No siempre va a ser así... Como que por ahí... Hacemos muchas películas... Y algo así... En este caso se dio así... Así que bueno... Eso... Sí... Tenemos... Porque... Por ahí... Hablar de una... Era como... Muy random... Y queríamos como que... Igual tengan como un... Un conector... Que igual... No tiene nada que ver... Porque las tres películas... Terminan siendo... Literalmente... Súper distintas... Eh... Son las tres... Eh... De países distintos... Las tres tienen... Un tipo de humor... Súper distinto... Cada una... Y es como que... La palabra zombie... Si les queda por... Por poner algo... Pero en realidad también... Los tipos de zombies... Que hay en cada película... Son... Muy diferentes... Pero bueno... Eh... Son tres películas de zombie igual... Eh... De hecho... Las tres tienen zombie... En el título... Así que... Creo que... Está más que claro... Que... Lo son... Eh... Bueno... La primera... Va a ser... Plaga zombie... Es una película argentina... De... 1997... Eh... Que fue el primer... Largometraje... De muertos vivientes... En el país... Ah... Y dirigida... Perdón... Dirigida por... Pablo Párez... Y Hernán Saez... Bueno... No sé... Eh... Qué decir de... Esta película... La... Recién la vimos hace un rato... Juntas y... Primero que nada... Está en YouTube... Así que... Les dejamos el link... Abajo... En la descripción... Por si quieren verla... Eh... No sé... Es buenísima... Anda... Sí... Sí... Es... Es... Es como... O sea... Bueno... Son los primeros zombies argentinos... Eh... Y es... Súper... Tipo... Son súper zombies argentinos... Son tipo... Una mezcla entre gremlins... Y... Barra bravas... Eh... Creo que... Es una cosa rara... Creo que... Nunca nadie lo definió mejor... Encima... Hay que tener una mezcla entre... O sea... Porque... Tipo... Barra bravas y gremlins... Tipo... Es genial... Eh... Empezamos diciendo que... O sea... La película... Para quienes no la vieron es... Eh... O sea... Intenta hacer una peli de zombies... Eh... Que se nota que tiene esta cosa como de... De esta cosa... De lo ridículo... Y del mal gusto... A propósito... Eh... Y... Es un... Sí... Un apocalipsis zombie... Que en este caso... Es medio extraño porque les dicen zombies... Pero te muestran que están como que llegaron los aliens... E infectaron a varios humanos... Pero bueno... Eh... ¿No? Sí... Y... Nada... Son... Los protagonistas son... Unos pibes cualquiera... O sea... Está John... Que... Era... O sea... Si entendí bien... Era un luchador... O lo seguía siendo... Era como un luchador retirado... Sí... Sí... Era un luchador... Sí... Eh... John... Y después está... Bill... Bill... Que es el médico... El médico... El doctor... Que... Tipo... Lo único que sabés es que es doctor... Y porque es doctor... Tiene... 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 Que le gustan las plantas... Le gustan las plantas... Eh... Y bueno... Ellos dos como protagonistas... ¿No? Después tipo se van cruzando personajes... Que los acompañan... En un momento está... El vecino... De Bill... Que aparece... Y... Están ahí en la casa... De Bill... Y... Empiezan a aparecer... Zombies... Y... Amigos de ellos... También se... Convierten... Y... Nada... O sea... A ver... La película no tiene una gran historia... La verdad... Están durante todo el tiempo... En la casa de Bill... La mayoría del tiempo... Y... Están durante... Una larga parte de la película... Simplemente... Luchando contra los zombies... Como si fuese... Una escena de acción infinita... Que no termina... ¿No? Pero... Eh... No sé... ¿Qué pensás vos? Eh... Es como... Es muy independiente... Tiene muy bajo presupuesto... Esta creo... Es la primera... Por lo que investigué... Fue la primera experiencia... Como haciendo un largometraje para todos... O sea... Solo tenía la experiencia... Haciendo como cortos... Claro... Y... Casi no tenía la experiencia... Como... Actuando ni nada... Lo que me parece muy gracioso... Es que... Es como... Mirar... O sea... Está hecha para que... Es muy... Obviamente... Es muy... Eh... Parodiando películas... Yankees... Sí... Entonces... Los nombres de los pibes... Primero... Bill... John... Willy... Incluso... El nombre de la pizzería... FBI... Cosas que son en inglés... Y... Hablan como si estuvieran... Leyendo subtítulos... De una película... Estaduchan... Tipo... Como que hablan con un... Español raro... Porque no llega a ser gallego... No... Quieren que sea... No, no... O sea... Quieren que sea neutro... Pero les sale mal... Es como... Cualquiera de nosotros... Argentinos... Tratando de hablar neutro... O sea... No... Es como... Es... Es un argentino... Leyendo subtítulos... Viste que los subtítulos están neutro... Tipo... Leyendo subtítulos... Esa es la... La onda que me tira... Sí, sí... Y es toda la película así... Eso... Eso creo que es lo que más... A mí me causa gracia... Lo que más hace que no pueda parar de reírme un segundo... Porque no puedo con los diálogos... Es como... Oye amigo... ¿Cómo estás? Y es como... No... Me dan... Soy fan... Me encanta... Me encanta... Me encanta que se nota que es a propósito encima... Es como... Claro... Si quisieran tomárselo en serio... Seguramente hablarían en argentino y listo... ¿No? Lo que... Lo que vi... Te dije... ¿Viste? Te dije que tipo... No soy como una persona que no hable español... Sí... Por ahí argentino no solo no... Pero tipo... En general por ahí te das cuenta... Como se da cuenta de que tipo... ¿Cuál es el chiste de la película? Tipo... ¿Qué la hace tan graciosa? Claro... Eh... Y después me puse a fijarme en Letterboxd... Eh... Los... El puntaje que le daba la gente... Sí... Y la gente que hablaba español toda lo ponía como cinco estrellas... Cuatro estrellas... Y los que hablaban inglés todos lo ponían como una estrella... Porque nadie entendía por qué tipo... Nadie entendía que era bizarra queriendo como que... Que era esa estética y esa onda queriendo... O sea... Se lo tomaban como una película seria que tenía que tomarse en serio... Sin el idioma y el acento igual yo creo que podés entender por las escenas... Por el tipo de cosas que pasan... Pero creo que como hablan ellos y como actúan es lo más evidente... Y creo que es lo más disfrutable y lo más gracioso de la película... O sea realmente... Claro... Siento que te podés perder de mucho si la mirás sin entender español... Y solo leyendo los últimos... Y creo que también los dos personajes principales como que... Te encariñás mucho con ellos... Épicos... Totalmente... Tipo... ¿Qué team sos? ¿Sos Team John o Team Bill? Team John... Van con muchos... Team John siempre... Todavía... John es... Como... Sí... Un luchador... No sé... No es como retirado pero tiene esta conversación como con el que... Uno que... El manager... No... Elba... Empieza la película con John que va a visitar a su antiguo manager... ¿No? Sí... Y están hablando de... De eso... De que él era como... Su personaje de... De luchador era como de un cowboy... ¿No? Y... El manager le decía como que eso ya no iba... Y... Cuando empieza a pasar el apocalipsis se la agarra... Y como que se pone su traje de luchador... Y su sombrero de vaquero... Y... Está así toda la película... Tipo... Tiene como una malla de leopardo... Y unos pantalones blancos con un cinturón... Y... Es... Es muy bizarro... Es genial... Es genial... Vale... Y después está... El médico... Simplemente eso... Tipo... Es como que en un momento de la película... Están hablando encerrados... Y están como... Bueno... Son zombies... Y los zombies están muertos... Entonces... Aunque los mates vuelven a vivir... Entonces la única forma de matar a los zombies... Es... Inyectarles ácido... Tipo... Esa es la conclusión... No... Esa es la conclusión... Es la conclusión... Es la que llegan... Y es tipo... Bueno... Pero no tenemos ácido en esta casa... Y Bill está tipo... Sí... Obvio que tengo ácido... Soy médico... Todos los médicos tenemos ácido... Ácido y el coso de electroshock... Que me parece reacido... Porque nunca lo cargan ni nada... Únicamente... Si lo pones a alguien... Y ya... Por si ando solo... Es increíble... Nunca miraron... Por favor... Bueno... Entonces... Bill... Logra rescatar... Tipo... El ácido... Y hace como... Eso... Hace un... Una solución de ácido... Y... Hay una escena donde... Él y John... Se visten... Y se... Se ponen tipo... Bill se pone una bata... Y... Se pone como todo un cinturón lleno de jeringas... Y... Es genial... Y empiezan a... Y nos queremos disfrazar de eso... Sí... Nos queremos disfrazar de eso... Ya nos volvimos fans... Definitivamente... Tipo... Una hora viendo la película... Y ya somos fans... Nos gusta más que... Ari Aster... Valentina... No te imaginas... Boludeces... No... No... Pero... Eso ni en chiste... Bueno... Nos gusta más que la profecía del no nacido... Y que Activa para el normal 2... Sí... Sí... Dios... Eh... No... Cuatro... Perdón... La cuatro es peor... Bueno... Y... Nada... Que la cuatro es peor que la dos... De Activa para el normal... Valentina... Yuch... La cuatro... Ah, perdón, dije tu apellido... Ahora te digo... Ay, dijiste mi apellido... Que hija... Estaba tan enojada que lo dije... Tenés que ponerle un... Pi... Escuchame... La cuatro es la que no te gusta... Es la que menos te gusta... La cinco es la que... La cuatro es los marcados... No, boluda... La cuatro es la de la chabona... Y el pendejito... El pendejito raro... Ah... Ah, bueno... Me agarra calor... Entro en calor... Me siente que está escuchando esto... Tipo... Qué carajo... Ya me desuscribo... Llegamos... Eso para... Súper paréntesis... Para decir que llegamos a los cien seguidores... Tipo... Somos un desastre, boluda... ¿Por qué? Qué malo... Es un paréntesis... Somos un lado para el otro... Ay, Dios... Podemos... Podemos retomar... Sí... Gracias por los cien seguidores... Ciento uno... Ciento uno... Hasta... Ahora... Estamos muy agradecidas... En serio... Así es... Y... Bueno... Retomando... ¿Querés narrar lo que sigue de la película? Tipo... Después de que ellos agarran... Y consiguen el... Ácido... Y la verdad es que no sigue mucho más... Empiezan a pelear con los zombies... Y... De manera muy bizarra y violenta... Eso sí... Tiene bastante gore... Es como... Gore... No en el sentido de que hay sangre realista ni nada por el estilo... Es súper poco realista... Pero... Está bastante bien hecho... Para lo que es... Y para la cantidad de plata que tiene encima... Sí... Como que subir... Se la supieron arreglar... Con muchos efectos piolas... De maquillaje... Y como... O sea... Los pies están maquillados... O sea... Literalmente con... Temperaprox... Sí... Y es buenísimo... En un momento parecen los Power Rangers... Sí... Es tipo... Pasa de bizarro a más bizarro... Pero... Tiene muchas referencias de películas y de cine en general... Y son como... Queribles... Pero... Nada... Empiezan a pelear con... Pero tú en un momento... Sean... Se pone a pelear como... Como si fuera en un ring... Tipo hasta con la campanita... Con un zombie... Porque los zombies... Tipo... Son como personas... Claro... Los zombies son zombies... Nada más juego les conviene... Claro... Sí... Tienen conocimiento de lo que están haciendo... Se ponen a jugar a las cartas... Piden una pizza... Tipo... Fuman... Se la pasan de joda... Y en un momento... Empieza Sean a pelear con uno de los zombies... Y otro zombie... Que está de juez... De jurado... No sé cómo carajo te dice... El coso... Que está ahí como que... Tiene que hacerlo de los tres segundos... Cuando Sean tira al otro... El zombie es el que no lo ve... Me parece muy gracioso... Sí... Eso... Eso... Y esa como... Actitud que tienen los zombies... En esos momentos... Es muy gremlins... Tenés razón... Sí boludo... Es como que... O sea... Hacen las cosas... De malos nada más... Para romper las pelotas... Como rompen cosas... Sí... Pelean entre ellos... Como que... Están jodiendo... Sí... Y después quiero... Quiero hacer un paréntesis... Para... Hablar de cómo... Los zombies están todo el día... Vomitando... Y me da un asco... Y unas manas de morir... Mal... O sea... No se ve realista... Entonces... Es como que... Lo único que salva... El hecho de que... A mí me da mucho asco el vómito... Tipo... Cualquier película... Que tenga... Vómito... Me pone mal... Pero bueno... Acá... Al ser tan poco realista... Es como que... Ponele que no me da tanto asco... Pero igual... Hay varias escenas de... Tipo... El zombie... Pero vomitando extremo... A nivel que se nota... Que le tiraron un baldazo de... Vómito... Al chabón... Es genial... Sí... Bueno... Y esos colores encima... Tipo... Todos como con colores... Brillantes... Como amarillo... Verde... Colores como... Súper... Desagradores... Sí... Por eso es como... Realista no es... Pero la verdad que está bastante... O sea... Cuando le sale el coso ese... La bola esa de la panza... Sí... Al pie al principio... Como una especie de... Alien... Ah... Sí... Sí... Sí tiene... No está tan mal... Está bien la película... O sea... Creo que... Poniéndole... O sea... Puedo decir un montón de cosas buenas... Porque es una película... Que me cae de risa toda la película... Entonces creo que... Eso... Lo hizo bien... Pero a la vez... Eh... Si tuviese como que criticar algo... Quizá diría que... Por ahí la primera parte... Es bastante más fuerte que la segunda parte... Porque la segunda parte... Simplemente queda en... Ellos peleando... Y peleando... Y peleando... Y volviendo a pelear... Y encontrarse zombies... Y volver a pelear... Y por ahí... Sí... Se pierde un poquito el hilo de... Que al principio es como un poco más interesante... Pero igual... No deja de estar... Piola... Porque son todas secuencias... Bizarras... Claro... Se vuelve medio densa por ahí... Cuando es nada más pelear... O sea... Cuando son como esas mini secuencias... Como esos mini momentos... Por ejemplo... El pibe... Peleando con las... Tijeras de jardinero... O el otro peleando... Como si estuviera en un ring de boxeo... Son graciosos... Y como que... Pasan más rápido... Que cuando están ahí... Tipo... Afuera... Peleando entre todos... Y es una gorda de zombies... Y... Lo único que hacen es pelear... Eso es verdad... Como que se... Veo que se caga un poco... Y se pone un poco denso al final... Y es como que... Parece durar... Como más de la hora y nueve minutos que dura... O sea... Claro... Sí... Y eso es lo único por ahí... Por ahí podría haber sido un poco más corta... Tipo... Acortás un poco... Claro... Esas secuencias... Eh... Sin sacarlas... Esos momentos... Muy particulares... Que vos decís... Que están buenísimos... Tipo... Cuando aparecen los... Que son los que lo hacen como... Tan... Tan... Cool... Y lo que yo creo que... O sea... Es un... Una película de culto en el terror argentino... Sí... Y creo que son esas cosas... Las que lo hacen como... O sea... Los zombies... Por país... Son muy diferentes... Por cada país... Y... Estos zombies... Que estos sean los zombies argentinos... Y que sean los primeros zombies... Que se mostraron argentinos... Me parece que es... Como... No sé... Es como... Muy bueno... Sí... Sí... No... Yo me siento orgullosa... De que estos sean los primeros zombies argentinos... Me encantan... Son mis zombies... Son... El tipo de zombies... Seríamos así... Básicamente... O sea... Quizás un poco más... Eh... Un poco menos... Eh... No... Yo no vomitaría todo el tiempo... Si fuese un zombie... Pero... Tal vez sí... No sabes... Nunca sabes... No sé... Por ahí lo digas tanto... Porque tenés un interés... Encerrado... Del que no sabes... Lloro... Bueno... Nada... Y al final de la película... Al final de la película aparece el FBI... ¿No? Y se lleva... Eh... Porque... John en un momento... Se termina transformando... Lamentablemente... Rip John... Y queda Bill... Solo... Y bueno... Aparece el FBI... Y es como que... Se lo lleva... Y como que quieren... Ocultar todo lo que pasó... Como bueno... Acá no pasó nada... Y en realidad el FBI... Son también aliens... Claro... Y existe el FBI en Argentina... Sí... Eh... Sí... Es muy creíble... Seguramente... Tipo... Si hubiese un apocalipsis zombie... Acá en Argentina... No... Nadie aparecería... Tipo... No aparecería ni la policía... Hacer algo... Seguramente... Boluda... Vos viste como reaccionaron al COVID... Claramente... No aparecería nadie... Estarían todos... No, no... Eso sí... Si dicen Brasil... Por favor andate siempre a la policía zombie... Porque después de como reaccionó Bolsonaro al COVID... No quiero ver como reaccionaría los zombies... No haría nada... Se caería... No, sí... No, no... No, diría que tipo... Los zombies son como... Son enviados por Dios... Para castigarnos... Como que son algo satánico... Seguramente... Me haces ir a Bolsonaro... Tipo... Me lo reimagino... Diría como bueno... Viene el juicio final... Nos lo merecemos... Vamos a morir todos... Pero bueno... Qué horror... Bueno... Quiero que hagamos... Ya que empezamos este segmento... Ahora... Sí... Y ya que te gusta tanto el vómito... ¿Cuántos vómitos en uno al diez le das? El diez siendo el mayor vómito... Tipo el mejor... No, pero para... Para... No, no, para... Estoy confundida... ¿Que la película tiene buen nivel de vómito? ¿En las escenas de vómito? No, no, no... En general... En vez de estrellas... Le vamos a dar vómitos... Pero positivo... Es positivo, ¿no? Sí... Sí... ¿Cuánto vómito le tirarías? Como... De tu boca... A la película... Como ellos están haciendo... Se tiran vómito uno al otro... ¿Cuánto vómito le tirarías? Se tira... Para, para... Antes de... Siendo vómito el amor... Antes de decir eso... Se tiran vómito... Y cuando les inyectan el ácido... Explota leche... Como que... ¿Viste eso? Sí... Es genial... Bueno... ¿Cuántos vómitos? Le tirarías... No sé... A ver... 7.5... 8... Tipo... Me parece buen... O sea... Teniendo en cuenta que me parece buen puntaje... Tipo... Ok... Me quiero largar llorar... Lo único que... Lo único que me parece negativo... Es que se pone densa... Pero me parece que tipo... Logran... Reírse ellos mismos... Entonces como que no tomas en serio... Lo mal hecha que está... Es como que se... Es parte de la estética... Sí... No... Y también... Solo que se pone densa... No... Y también... Me parece que... Lo más importante a destacar... Es... Que está bueno ver este tipo de películas... Porque está bueno volver a acordarnos... Sobre todo... Digo... Si vivís en países tipo como Argentina... Latinoamérica en general... Y te gusta el cine... Por ahí... Lo más común es que no tengas un gran presupuesto... Y no cuentes con los equipos para hacer una superproducción... Y está bueno ver cosas así... Porque se pueden hacer películas disfrutables... Y al alcance de todes... Creo que eso es importante... También... Sí... También vamos a poner... Un link al... Fotoload... Sí... De... Está... Obviamente no está más el fotoload... Porque ya no existe... Pero está en el webarch... En el webarchive.org... Así que les voy a poner el... Link abajo... El... Uno de los directores... Mantenía como un diario... En el que... Dividió los... Los días de grabación... Un tipo de rodaje... Y contaba como... Secuencias de... De... De cosas que pasaban en el rodaje... Y está bueno... Porque es divertido... Y es entretenido... Y encima es como que nada... Esto que dice Valde... Que lo hicieron con dos pesos literalmente... Y... Y... Por lo que tenían... Sí... Y les fue bien... Y la película... Tiene... A ver... Tiene un millón de visitas en YouTube... Tienen tres películas... Sacaron parte dos y parte tres... La gente lo esperaba... Y el remake... Lo veía... Ah... Y el remake americano... La versión americana... No hacían... Dirigían también por eso... No le digas americano... Por Dios santo... Que me la va a llorar... Norteamericano... Nosotros ahora somos americanos... Norteamericano... Sí... Bah... No en realidad... Estadounidense... Claro... Estadounidense... Qué boluda... Ves... Ya soy Donald Trump... Tipo... Horrible... Cancélame... Ya sos una yankee cualquiera... Qué horror... No... Sí... Sí... Estadounidense... Pero bueno... Eso... Alentarlos a que miran la peli... Porque está piola... Aprovechen que está en YouTube... Dura una hora... No se les va a hacer... Súper densa... Quizás tiene esa cosa del final... Pero igual es bastante disfrutable... Y... Sí... Nueve litros de gómito de diez... Sí... Yo ocho... Voy a subirle ahí... No me va a quedar en 7.5... Está bien... Está bien... Bueno... Procedimos... Pro... Procedimos... ¿Por qué no sé...? ¿Por qué hablo tan mal? ¿Por qué no sé hablar? Queda un ridículo frente a todo el podcast... Tipo... Es tremendo... Prosigamos... A muchos más del colegio es eso... Prosigamos... Prosigamos... De igual querés hablar... Ahora... Hablemos de... Castores Zombies... Dejemos ahí... Castores Zombies... Ahí en el medio... Bueno... Castores Zombies... Zombievers... Sí... ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Zombievers... Sí... Un buen juego de palabras... Que yo no puedo apreciar... Porque... No sé inglés... Pero... Castores Zombies... Para la gente como yo... Que no sabe pronunciar inglés... Es una película de 2014... Dirigida por Jordan Rubin... Y está producida por Universal... Así que... Ah... Eso no lo sabía... Sí... Me sorprende... Digo... La vi de más bajo presupuesto... De lo que quizás es... Pero... No sé... No sé... Se nota que no tiene bajo presupuesto... Se nota que tiene banda de plata encima... Pero... Supuso que hubiese sido otra... Como algo más chiquito... Como que tenía mucho plata... Pero más chiquito... Claro... No sé... O sea... Es una película... Otra vez... Esta también... Es una película de comedia... De terror... No trata de... En ningún momento... Ser muy realista... Bueno... La película... Trata básicamente... De su título... ¿No? Castores Zombies... La historia... También es bastante básica... Y bastante... Esta sí es como una versión muy... Que está llena de clichés... De los adolescentes... Que van a una cabaña... Y aparecen cosas... O sea... Podría haber sido un asesino... Acá en este caso son zombies... Y son castores zombies... Y bueno... El hecho de que sean castores zombies... Le suma puntos... O sea... Yo ya... Es así... Esta película yo la vi... Porque durante mucho tiempo... Durante muchos años... Mi papá me rompió... Mucho las bolas... Con esta película... Tipo... Me decía... Tenés que ver esta película... Está re buena... Me encanta... Porque a él le gustan... Toda esta clase de películas... Muy serie de a propósito... Así que nada... El año pasado... Creo que la vi por primera vez... Y la verdad que me gustó bastante... Teniendo en cuenta que... Es una mierda... Es una porquería... O sea... Pero eso... Totalmente... Arranquemos con eso... Sí... A ver... A diferencia de la anterior... Yo a esta... Tipo... No puedo reconocerla... Como una buena película... Pero... A la vez... Disfruto mucho de verla... Porque... Nada de lo que pasa... Tiene sentido... Y está todo como muy... Y podemos... Decir lo más importante... A ver... Actúa... Sí... Hatch Dano... Que es... El pibe de Siki Luthor... Sí... Y yo estaba... Tipo... Valkyrie es este chico... ¿Por qué no está conocido? Y ella como... Amiga... ¿Cómo te explico? Hace unos días... Cuando la volví a verla... La vi con mi hermano... Y mi hermano me dice... ¿Sabías que actúa el de Saki Kodi? Y acá... Y yo tipo... ¡Saki Kodi! ¡No! Y yo estaba... Buscando... Buscando... Me dice chico... Que no me hable... Buscándolo toda la película... Y no lo encontraba... Y aparece el chabón... Y le digo... Boludo es el de Siki Luthor... No es el de Saki Kodi... Y me dice... Bueno es lo mismo... Y yo tipo... No... Aparece en Saki Kodi... ¿En serio? Hace como una aparición... En un capítulo creo... Pero es el de Siki Luthor... No... No... Por eso... Bueno... Es un actor de Disney... Es muy reconocible... Tipo... Esa serie creo que la pasaban... En Disney XD... Y la verdad que... No sé... No era tampoco gran fan de la serie... Era más fan de... Hannah Montana... A mí me gustaba... Pero... A mí me gustaba... Pero me gustaba por Luthor... Porque siempre estuve enamorada... De Adam Hicks... Tipo... Claro... Amor de mi vida... Ahora está preso por robar... Claro... El chabón ese no... Terminó siendo medio turbio... Como que se metió en quilombos... ¿No? Pero en Luthor... Cuando rapaba... Boludo... Rapeaba... Rapeaba... Cuando rapeaba... Yo estaba como... Oh my god... Rapeame... En lugares en los que no puedo decir... Y por acá... ¿Entendés? Yo estaba como... Por favor... Es increíble... Tenés gustos... Tenés gustos raros... Pero está bien... No... Igual está bien... Callate Valentina... Que lo hablé con Valen... Y Valen está de acuerdo conmigo... Así que yo no sé... ¿En serio? Mirá... Sí... No, no... Igual el chabón ese era... Era lindo... Sí... Me parece más lindo que este... El chabón este Hatch Dano... Que... Sí... Obvio... No quiero bardearlo... Pero en esta película no envejeció muy bien... Como que... Está un poco... Un poco destruido... Comparado con el de adolescente... ¿No? Pero bueno... Sí... La gente crece... No sé cuántos años... Han pasado... La película es de 2014... Claro... Pero no pasó tanto tiempo... Entonces... Es de 2014... De la película no... La película es de 2014... O sea que pasaron ahí unos años... Desde la serie... Y la película... Pará... Déjame... Sí... Déjame hacer cuentas... La serie... Ahora ya te digo dónde es... Pero este pie tiene 29 años ahora... O sea que en 2014... ¿Cuántos años tenía? Porque parecía mucho más viejo de lo que era... Sí... Sí... Estaba bastante hecho mierda... Tipo... O sea... Para mí era... Yo pensé que a propósito... Porque el chiste de esas películas... O sea... Yo creí que a propósito... Estaban parodiando la idea de que... Los personajes... Tenía 20 años boluda... 20 años no... Bueno... Más o menos 22... Ponele... Bueno... Nuestra edad... No... No 20... Sí... ¿Te imaginás? Tipo... A nuestra edad estar así... Arruinado... Pobrecito igual... Pero... Pobre sí... Claro... Siki Luther empezó... En 2009... Mira... Hasta 2012... O sea que... Tuvo dos años boluda... Claro... No sé qué le pasó en esos dos años... Bueno... Pasan cosas... No... Pasa que su amigo Luther... Se fue tipo... A la cárcel... Entonces él se puso muy triste... Luther estaba grabando Les Money Mouse... Y él... Lloró... Bueno... ¿Podemos volver a hablar de la película? No... Claramente nunca... Contanos... Contanos... Tipo... Un poco la sinopsis de la película... A ver... Ok... La sinopsis... Esta película se trata... Como dijo Val... De... Es bien con clichés... De película estadounidense... De... Adolescentes... Son... Tres amigas... Que se van a una cabaña... En el medio del bosque... Porque a una de ellas... El novio... Que es este chico... Sick... A ver... No es el nombre de la película... Eh... La... La caga... Entonces... Se deciden ir a... Nada... A pasar un fin de semana... A la cabaña del primo... Una de estas chicas... Eh... Entonces... Están en la cabaña... Que tienen... Es hermosa... O sea... En la zona es hermosa... Hay un lago re lindo... Enfrente... Que se yo... Y... Eh... Una... Una... A la noche... De... Creo que es la primera noche... Que pasan ahí... Eh... Empiezan a escuchar ruidos afuera... Y... Adivinen quién será... Oh my god... Quién puede ser... Son los novios... Eh... Porque son las tres... Son las tres amigas... Y los tres pides son amigos... Y son novios entre ellos... Como que está ahí alto... No sé... Alta orgía... Claro... No son todos novios entre sí... Tipo... Cada una tiene un novio... Tipo... Cada piba tiene su respectivo novio... Igual... Los densos... Son estos... Tipo... Uno de los novios es tipo... El típico... Eh... Tincho... Lo que diríamos acá... Desarable... Desarable... Eh... Ni siquiera tincho... Porque es... No sé qué es... Es una cosa... No sé... Muy... Hombre... Blanco... Heterosexual... Sí, sí... Sí, sí... Terrible... Hablando obviamente como de estereotipos, ¿no? Pero es eso... Es a propósito... Claro... Pero ni siquiera es como... Es como... Que... Deportista... No sé qué... Es una cosa rara... Es como... Es como el extremo de... Por eso... Llevan al extremo los... Llevan al extremo los... Estereotipos... Tipo... Las pibas... Hay una que es como la... Que dirías que es la... ¿Cómo decirlo? Sin decirlo respectivamente... La que le gusta tener sexo... Que se viste así como... Entre muchas comillas... Lo que se diría provocativa... Para una persona... Que tiene caca en la cabeza... Se ponen tetas... Y eso como... Uh, tetas... Wow... Vio que vio una teta... Eso... Necesitaban meter tetas en la película... Porque para que la gente... No sé... Quiera verla más... No sé... Es como... Igual es muy cliché... Siempre en este tipo de películas adolescentes... Siempre tiene que haber escenas de sexo... O tetas... O las dos juntas... Después está... Esa chica es Zoe... Zoe... Y después está Mary... Que es la... La nerd... Que en realidad no es nada nerd... Pero nada... Tienen de ojos... Entonces es la nerd... Sí... Y que es la mejor amiga de Shen... Que es la viva a la que el novio la acaba... Eh... Cuestión... Están en la cosa esta... Y... Empiezan como a... A atacarles... A atacarles los... Castores... Zombies... Cuando están los seis ahí en la... En la cabaña... Y empiezan a intentar escapar... Es medio que tipo... Es bastante rápido... O sea que pasa eso... Y... Se trata de ellos intentando escapar... No hay mucha ciencia al respecto... Y el origen de los castores... Tipo... Hay una escena al principio... De la película... Amo... Es buena la escena esa... Tipo la película agarra... Yo los re-shipeo... Sí... Arranca con dos camioneros... Podríamos decir, ¿no? Sí... Bueno... Dos tipos que están ahí... En un camión... Manejando... Y... Nada... Charlando... De trivialidades... Y es... El guión es muy rancio... O sea... Como que se nota que está hecho a propósito... Pero es como que tiene... Diálogos... Que es como que... Dicen una cosa... Y después van para otro lado... Y no tienen nada que ver... Y en esa... Eh... El chabón... Atropella a un ciervo... A un venado... Sí... No sé cómo decirlo... Y... Tienen como... El camión tiene como... Desechos tóxicos, ¿no? Barriles de desechos tóxicos... Entonces esos barriles se caen... Y terminan... Eh... Llegando como... Al lago... O al río... Y están los castores... Y así se vuelven zombies... Básicamente, ¿no? Como que en realidad son castores... Mutados... Con desechos... Radioactivos... Mal... Sí... Y... ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo muy importante... Y me olvidé que te iba a decir... Oh my god... Ah, sí... Que... Nada... Que bueno... Lo gracioso es que tipo... Hacen... Hacen chistes que son... No sé... Es como que... Es como que... Esos tipos... Estaban hablando como de... No sé... Me encantan esas escenas... Esa isla del final... Que están... Son ratos gay los pibes... Y lo ven así como... Como a medio... Ay no... No homo... Pero en realidad se dicen tipo... Yo estuve con un novio hombre... Y el otro como... Ah... Cool... Sí... Me duró como dos semanas... Pero estuve con un hombre... Y el otro como... Ay... Querrías estar conmigo... Y son re homosexuales... Y se aman... Y yo creo que casen... Me encanta... ¿Son tus personajes favoritos de la película? Obviamente... Y Zoe... Zoe es hermosa también... Sí... Zoe es lo más... Zoe termina siendo como la protagonista... O sea... Vos pensás que va a ser como... Jen... ¿No? Sí... Y... Jen no es nada... Y Jen es como que... Jen es la que al principio... Se queja... Porque cuando están los seis... En la cabaña... Es ella la que dice... Ay hay un castor... Tipo va al baño... Aparece el castor... Hay un castor... Hay un castor... ¿Ves? Es que eso es gracioso... Porque eligieron castores... Porque hay muchas pelis... De animales hombres... Es obvio porque eligieron castores... Ah... Beaver... Es una cosa... Es una forma de decirle a la concha... ¿En serio? Por eso hacen tantos chistes... Por eso le dicen... Están buscando un castor... Y el tipo les dice... No lo están buscando todos... Ah... Hacen mil chistes con eso... Porque es una forma de decirle a la concha... No yo no sabía... No yo ni idea... Por eso... Bueno nada... Pero más allá de eso... O sea... Lo bizarro es que sean castores... Los castores... Podemos hablar primero... Ahora sí... De lo mal hecho que están... Obviamente a propósito... Pero son... Obvio... Son títeres... Son títeres... A veces... Tipo hay dos escenas... Donde se nota... Se ve la mano... Cuando está bajo la... Ah no... Que lo está moviendo... Y después hay otras escenas... Donde se nota como que los empujan... Y los muñecos tienen como rueditas... Entonces como que van solos... Es genial... Eso es muy bueno... Eso es como lo que más... Lo truchos que son... Es genial... Y me encanta siempre... Cuando ponen como... La perspectiva del castor... Es buenísimo... Ay sí boludo... Es tipo son re malos también... Estos castores... Como que... La títeres claras... Cortan los padres del teléfono... Claro... Son re inteligentes eso... Tipo en un momento están tipo... Ay pero no hay... No hay señal de teléfono... Y vos ves que lo cortaron los castores... Y es como... Tipo... ¿Por qué son inteligentes? Son la... No tiene sentido... Y bueno... Los pibes piensan durante... Primero piensan que son como... Rabiosos... Y después se dan cuenta que... Igual no... Porque hay una escena donde... Están... Ah eso... Hay una escena donde están... Porque a la noche... Terminan matando a este castor... Que era uno solo... Que dijo Jen... Y lo meten como una bolsa... Y lo tiran afuera... Al otro día... Desapareció... Entonces se quedan como... Que raro... Y van al lago... A la mañana... Todo es... Y Jen está como... No... Yo ni en pedo me meto al agua... Porque debe estar lleno de castores... O sea... No sean pelotudos... Y... Los demás están ahí... Y aparecen los castores... Efectivamente... Y a uno... Le... Sacan un pie... También muy realista... La escena... Del pie volando... Y nada... Queda el chabón ahí... Sin un pie... Están como atrapados... En el medio del lago... En una especie como de balsa... Y para poder escapar... Como distracción... Tiran al perrito... Porque es... Tipo... La protagonista... Zoe... Tiene un perrito... Y el pelotudo... Agarra... Y tira al perrito... Y... Tipo... No puede ser... Que hasta en una comedia... Yo me ponga mal... En ese tipo de escenas... O sea... En serio que... Siempre la escena de... Cuando muere el perrito... Me pone re mal... Y es re en joda... Pero... No, no... No me gusta... Tipo... Me hacen... Igual no tiene nada gracia de esa escena... Es como re triste... Porque después Zoe se le va a llorar... Y todo... La está pasando como el orto... Porque el otro pelotudo... Le tiró al perro... Si tuviese que... Si tengo que elegir entre el perro y nosotros... Nos voy a elegir a nosotros... Andate a cagar... Tonto... Bueno... Eso es muy especista de su parte... Así que... Mal... Pero bueno... Cuestión... ¿Saben con quién? Nadie... Nadie está sorprendido... Porque... Ves la foto... Tipo... Antes de ver la foto... Tú ya sabés que la está cagando con Mary... Pero sabés con quién cagó... Zik... Le voy a seguir diciendo Zik... No me importa... Zik a Jess... A Jen... No sé cómo se llama la chica... Con la mejor amiga... Que no es Zoe... La que todo el mundo tachaba de... La zorra... Entre comillas comillas... Sino que es la otra... La nerd... Es como... Wow... Qué plot twist... Sí... Un replot twist... Nunca lo hubiese esperado... Sí... Pero encima es como que... En ningún momento... O sea... Encima me encanta porque... Lo tiran así como si fuera la gran cosa... Y a los 5 minutos ya se lo quedaron todos... Como que no les importa... No sé por qué... Como que... Como que te dicen... Bueno... Hay cosas más importantes ahora... Tenemos que llevar al chabón este al hospital... Que le falta el pie... Y hay castores... Y vos decís... Bueno... Sí tiene sentido... Pero no lo actúan bien... Como que es como... Bueno... Te caes con tu mejor amiga... Es como... Oh... Bueno... Se pone triste... Después está como... Bueno... Vamos a matar castores... O sea... No sé... La mejor parte es cuando... Cuando... Valentina... Ah sí... Cuando se convierte en ellos... En castores... Claro... Porque... Eso sí es... Eso sí me tomó por sorpresa... Tipo... Cuando la primera vez que la vi... Porque vos decís... Bueno... ¿Qué hacen los castores? O sea... ¿Qué hacen los zombies? Te muerden y te convertís en zombie... Entonces... ¿Qué hacen los castores zombies? Te muerden y te convertís en zombie... Te muerden y te morís... No... Te muerden y te convertís en un castor zombie... O sea que... Tipo... Tenés como una escena de transformación muy bizarra... Donde... Te salen dientes... Y garras... Y una cola... Hizo zombie... Castor... Y... La verdad que... Eso es lo mejor de la película... O sea... Eso es genial... Realmente... Hay una escena donde... Porque a la que... Como que no sé si... Te muerden o te rajuñan... Pero si te lastiman mucho... Claramente estás infectado... Y la primera en que le pasa eso... Es a Jen... La protagonista que después... Ya no es protagonista... Porque es la primera como en morir... O en convertirse en castor... Y hay una escena donde está... La mejor amiga esta que había... Que la había cagado... Que era la que había cagado con el novio... Y está acostada... Y aparece Jen... Y vos estás como... ¿Qué onda? Esta escena lésbica... Que están metiendo... Claro... Como que Jen está como... Sí... Igual se tiene altas ganas... O sea... Claro... Eso no es nuevo... O sea... Nadie está sorprendido por eso... Nadie se sorprendió cuando ve la escena... Nos sorprendemos por lo que pasa después... Sí... 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 Es una transformación... O sea... Encima está bastante mal hecho... Es todo como muy... Random... Es muy gracioso... Y bueno... Los dientes gigantes... Sí... Los dientes gigantes son lo más gracioso... Y bueno... Y entonces... Tenemos a Zoe... Que sigue viva... A Mary... Sí... Mary también... La chica esta... Que logra escapar de Jen... Y está el pibe este... Que es el novio de Zoe... Que le falta un pie... Y que la quieren llevar al hospital... Pero claramente... No se puede... Porque los castores están tipo... No... Como que... Hicieron una represa... Y cortaron la... Tipo... Todas las rutas... Como que son súper inteligentes... No puede ser... O sea... No dan más de ser... Súper inteligentes... Entonces no pueden escapar... Termina apareciendo... Como un señor... Viejo... Que los ayuda... Que tiene una escopeta... Que es alto... Viejo verde... Sí... Es como un viejo verde... O sea... Al principio de la película... Te lo muestran como un viejo verde... Y después como que te lo muestran como... Que al final es... Sigue siendo un viejo verde... Le pone el brazo atrás a Zoe... Cuando está manejando... Es un asco... Sí... Es verdad... Y bueno... Y... No hay mucho más que decir... En realidad... O sea... Típicas escenas de... Gente queriendo escapar de... Los castores zombies... En este caso... Y al final... Terminan estando Mary... Y Zoe... Que son como las únicas que siguen vivas... Y... Se bajan del auto... Dicen... Bueno... A partir de acá tenemos que caminar... Porque está cortada esta calle... Y cuando parece que las dos van a sobrevivir... Mary... Está infectada... Y... Nada... Zoe... Es como... Bueno... Ya fue... Y el final... Y el final... El gran final... El gran final... Muy película de parodia... Eso es muy... Me parece muy pelotudo el final... Pero qué sé yo... ¿Te gustó a vos? Me parece gracioso... Porque es igual que al principio... Porque tipo... Me parece como actúan los tipos... Que el que está... El copiloto le dice... Te creo... Y... Y tipo... Ya pasó una vez... Claro... Porque... Al principio de la película... El tipo... O sea... Estos tipos que están manejando... Que decimos que Valentina shippea... Están manejando... Que todos shippeamos... Y uno... O sea... El que no está manejando... El que está de copiloto... Le dice... Che... Estás por chocar un venado... Y el otro como... Bueno... Y lo choca igual... Y el final de la película... Termina con Mary... No... Mary no... Perdón... Con Zoe... Agarrando... Tipo... Estando en la ruta... Y como que pide ayuda... Y pide que se detengan... Que es muy escena de película... ¿Viste? De sobreviviente... Que después de todo lo que le pasó... Va... Y pide ayuda... Y frena en el auto... Y todo va a estar bien... Entonces acá hace lo contrario... Acá es que el tipo le vuelve a decir... Son estos mismos dos tipos... Che... Está... Hay una persona... Y el tipo... Sí, sí, ya la vi... Y la pisan... Y así termina la película... Así que bueno... Me parece re divertido eso... O sea... Me parece gracioso el chiste... Sí... Es re tonto... Es un chiste re... Es que toda la película está basada en chistes tontos... Sí... La peli es muy tonta... No tiene como... O sea... Es simplemente tonta... Y creo que es una película para ver con... Amigues y reírte de lo tonta que es... Ni siquiera puedo decir que es mala o que es buena... Es tonta... Es tonta y es bizarra por ser bizarra... Sí... Y yo creo que hay algo de estas películas que es como que nunca me terminan de cerrar... Pero por el hecho de que... Es un tipo de cine que empezó... El cine bizarro empezó... Siendo como un cine muy independiente y muy de bajo presupuesto... Porque era la única forma que tenían como de... Que sin tomar... O sea... Poder hacer una película de bajo presupuesto... Y si no se la tomaban en serio... Ellos no necesitaban que la gente se la tomara en serio... Entonces era como... Como que tenés un contrato con el espectador de que... Esto que estás viendo no es nada serio... No esperes mucho... ¿Entendés? Sí... Y después empezaron a salir todas estas películas tipo... Scary Movie... Que yo... Hace mucho me las veo... Pero nunca me gustaron las películas de Scary Movie... Perdón... Me va a odiar todo el mundo... ¿En serio? Las primeras es muy buena... No me gustan Los Simpsons... No me gusta ese tipo de comedia... O sea... ¿No te gusta la comedia bien tipo... Yankee... Norteamericana... Ese tipo de humor... La comedia como que... Primero se burla de otra gente... Segundo... Es súper sexualizada... Y tercero es como... Desagrable... Pero no desagrable en el sentido de gore... Sino que es desagrable como en el sentido de... Ja ja... Me tiró un pedo... Como que no... Ah... O sea... Sí es humor escatológico... Chistes sexuales... Y humor así como... De violencia física... Eso como... Eso es Scary Movie... Por ejemplo... A mí también... Bueno... Ese tipo de películas no me gustan mucho... Pero a lo que voy a decir... Es como... Hay un... Es un cine raro que se... Como ese... Ese... Terror... Cómico... Que se generó como en Estados Unidos... Como esta cabaña en el... En... Sí... En el bosque... Y esas mierdas... Que me parece que... Le dan un giro a ese terror... Que le encuentran como más divertido... Por eso como que... Eh... Son un poco más inteligentes que... Que otro tipo de películas... Sí... Bueno... Me parecen como más divertidas... Es una re... La cabaña en el bosque... De Cabin in the Woods... Es un reejemplo de eso... Me parece un peliculón... Que justamente lo que hace es parodiar eso... Pero... Claro... Pero es una película que... Está bien hecha... Y que sigue teniendo elementos de terror... Tipo... Claro... Es más de terror que otra cosa... Pero entendiendo también que... Que se está parodiando... Está parodiando las películas de terror... Eh... Pero no de la misma forma... De la que... Lo hace Scary Movie... Porque Scary Movie es una comedia todo el tiempo... Y esta es una película que sigue teniendo sus cosas de terror... Pero parodia las películas de terror... Eh... La verdad que es piola... Y esta... Sí... Esta de zombies... Como que bueno... Hace un poco de eso... O sea... Obviamente se tira un poco más por la comedia... Pero es como que se mantiene mucha de la esencia... En las películas de zombies... Y como es una película de zombies... Me parece como... Mejor... Entretenida... Sí... Sí... ¿Cuántos vomitos? Tampoco es lo mejor del mundo... ¿Cuántos vomitos le da? ¿Cuántos... Esta... Es que no sé si le podemos dar vomitos a esta... Esta le podemos dar... ¿Castores? ¿Castores? ¿Cuántos metros de diente de Castor le das? Dios mío... Eh... No sé... Eh... Seis... Sí... Yo le pondría un seis... Sí... No le pondría más... Porque tampoco creo que dé para más... Pero me gusta... O sea... Quizás me gusta más de lo que... Del puntaje que le pongo... Porque igual no... No sé... ¿Qué sé yo? Eh... Sí... Yo le voy a poner cinco... Sí... Cinco metros de diente de Castor... Bien... Igual es bastante... O sea... No le pusimos un dos... Yo creo que... Eh... Podemos decir... ¿Cinco es aprobado? ¿O cinco es como regular? Y a partir de seis se aprueba... ¿Qué decís? Eh... No... Yo diría que es aprobado... O sea... Siento que... Es esto que te digo... No es mi tipo de... De terror... Mi tipo de clase... De serie B... Eh... Pero me parece que... Por momentos es entretenida... Y me gusta que se burle de los estereotipos... Y que encima no... No caiga en... En... Por ejemplo que... O sea... Por ejemplo, ¿no? Me parece que está bueno que... La última en morir... Es la que... Usualmente... En este tipo de películas es la primera... Porque es la... La que le gusta tener sexo... Y la virgen es la primera... Bueno, la virgen no, pero es como la vida que... Que hace el rol de la virgen... Es la primera... Esto es todo entrecomillas, eh... Eh... En morir... Y... Como que los... Los... Creo que los roles... Están medio en reverso... Entre hombre y mujer... Eh... Hay como mucha... Y también, bueno... Que hacen chistes... Eh... Gays... Pero no necesariamente homofóbicos... Como que los... Esos dos tipos... No están siendo homofóbicos uno con el otro... Están hablando seriamente... Tipo... Sí, yo estuve con un hombre... No tengo problema como que... Sí, sí... Es un tipo de comedia que... Si bien no es de mi agrado... Creo que... Eh... Esta película... Lo toma de un... Desde un punto que... Me parece... Sí, bastante bien... No tiene tampoco... O sea, no... Hay pelis... Yo estoy de acuerdo con vos... Yo no estoy diciendo que haya... Como que recancelarlas... O qué sé yo... Porque hay mucho humor... Sobre todo de los 2000... Comedias de los 2000... Que tienen como... Humor de odio, sí... Bien particular... Que... Es eso... O sea, no estoy diciendo que esté mal... O sea, hay gente que... Hay gente que realmente... Lo disfruta tanto... Tipo... El humor escatológico... El humor de pedos... Agarra y se ríe todo el tiempo con eso... O por ejemplo... Con el humor... Sí, el humor tipo... Eh... De sexo nomás... O el humor físico... Pero... A mí generalmente... En ese tipo de películas... También no es como lo que más me gusta... Tipo... Prefiero mucho más... Ahora que vamos a hablar de nuestra tercera película... Disfruto mucho más... El humor bizarro japonés... Muchísimo más... Mil veces más... En mi caso... Pero bueno... O sea... Hablando de... De... Como... Estereotipos, ¿no? Siempre... No es porque en cada país... Como que hay un tipo de humor... En general... Pero hay películas que no... No siguen con ese estereotipo... ¿No? Claro... Pero bueno... Pasando a la tercera película... Esta quizás es... La más bizarra... Objetivamente hablando... Como... No sé... Creo que... No sé... En... En mi caso... Estoy acostumbrada... A ver pelis japonesas... Me gusta mucho... El... El humor absurdo japonés... Y he visto un montón de películas... Que son simplemente bizarras... Por ser bizarras... Y lo disfruto mucho más... Y me extraña... Entre comillas... Mucho menos... Que por ahí... Una persona que nunca vio... Una película de este estilo... O sea... Una película... Una persona que está acostumbrada... A ver... Nada más... Cine mainstream... De Hollywood... Le pones... Zombie ass... Y por ahí se queda como... No puedo creer lo que estoy viendo... Tipo... No entiendo... ¿No? Sí... Yo... Cuando la miré esta película... Lo primero que hice... Cuando empezaron los créditos... Fue mandarle a Val... Val... Tenés que mirar esta película... Cuando Val me dice eso... Yo sé que... Es un tipo de película... Que creo que nadie apreciaría... Tanto como nosotras... Como que... No sabía quién mostrársela... Dijo como... Esta es la película... De la que tengo que hablar con Val... Exactamente... Bueno... Eso es lo que yo quería tratar de explicar... Esta película... Que primero pasamos a decir la data... Antes de que nos colemos... Zombie ass... Toilet of the dead... Lo dije bien... Ponele... Es una película de 2011... Dirigida por Noburo Iguchi... Y nada... Eso... No voy a decir mucho más... Este tipo... Noburo Iguchi... Después de yo ver la película... Claramente... Lo primero que pensé... Fue en el ABC... En el ABC de la muerte... En el corto... F... Es por... F is for fart... Que es de él... Y ni siquiera lo sabía... Pero fue como... Claramente tiene que ser de él... Porque era... Es completamente... El estilo... Que debe tener el director... Más allá de que no vi más... Que eso... Él hizo varias series... Por lo que veo... De lo que busqué... Y otras películas... La única que conocía... Era esta... Dead Sushi creo... Pero... Después... Nada más... Y... Es eso que vos decís... Onda... Si yo estuviese... En una juntada... Random... Con... Amigos... Por ejemplo... O sea... Si... Bueno... Si fueses vos... No... Pero... Sacando el hecho de... Gente como vos... Que sos como muy particular... Si estuviese... A ver... Otra vez... En una de esas juntadas... De cuando tenía 15 años... Con... Milipilis... Y Tinchos... Y gente más... Normi... Entre muchas comillas... Obviamente... No sé si... Les pondría... Zombiás... Onda... Como que siento que... Si les pongo zombiás... Me dejan de hablar... Ese es el tema... ¿Entendés? Como que les pondría... Castores Zombis... Y bueno... Qué sé yo... Es como más... Más mainstream... Dentro de todo... ¿No? Si es un humor... Más entendible... Por... Eh... El público usual... No sé... Sí... Como que... Es como un humor más... No sé si entendible... Apreciable... Sino que es como más... Que se... Que... Que... Te entra más fácil... A lo que estamos acostumbrados... O sea... Bueno... Es humor... Occidental... Este es humor bien... Como... No sé... Que no... Que no sueles ver... En cine... Hollywoodense... Sí... Sí... Porque es como que... Es... Es... Es inteligente... Es como que no... No se queda en lo básico... Sino que es como que se... Mete en profundo... Y profundo... Y profundo... Hasta que no sabes bien... Dónde está... No sé... Bueno... Sí... A ver... Estoy de acuerdo con vos... No creo que sea el caso de esta película... Creo que esta película es simplemente como una versión muy... Humor... Es catológico... Barato... Versión japonesa... Es que... No... Porque vos crees que es eso... Y después... Tiene otra capa... Y después tiene otra capa... Y es como que nunca termina... Sí... Esta peli tiene muchas capas... Pero es confusa... O sea... Sí... No sé si es lo mejor que he visto... Pero la pasé muy bien viéndola... O sea... Eso es lo que... Tipo de... De las tres... Creo que es la que más... Estuve como... Sin poder creer lo que estaba viendo durante todo el tiempo... ¿Entendés? Como cuando vi por primera vez el ABC de la muerte... Y vi el corto de la letra F... Que es este mismo director... Como digo... No lo podía creer... O sea... Me reí durante todo el coso... Y a la vez estaba como... No puede ser... Esto es en serio... O sea... Esto lo agregaron en serio... Como parte de un corto... De una antología de terror... No entiendo... ¿Entendés? Y con esto me pasó un poco lo mismo... Podemos empezar como... A explicar primero... Un poco de qué trata... ¿No? Por favor... Si no la vieron... Aprovechen este momento para ir a verla... Porque... No tiene desperdicio... Está en YouTube... Está en YouTube... Completa con subtítulos en español... ¿Sabes qué? Perdón... Antes de que hablamos de eso... ¿Sabes qué más dirigió... Este señor... El director de esta película... Noboru Iguchi... ¿Qué? La de The Machine Girl... Esa es bastante conocida... Ah, sí... Sí, sí... Y es como... Veo del mismo estilo... Como de... Nada... Es como muy... La... La... Protagonista... Que no sé si le... Le podés decir feminista... Sí, es re feminista... Porque siempre hay una... Protagonista mujer... Que está ahí luchando contra el mundo... Siendo muy bizarra... Sí, puede ser... Sí, sí... Definitivamente... Feminismo... Arre... Le damos un... Esa piba... La de The Machine Girl... Es la que tiene un... Un arma en el brazo... Como un tipo... Que su brazo es un arma... No sé si la conocen... Pero esa también está buena... Sí... Perdón... No, eso te iba a decir que... Si querías contar un poco... De qué trata la película... Antes de hablar de escenas... O cosas muy específicas... Sí... Totalmente... Bueno... Se trata de... Otra vez... Estamos con un grupo de amigos... Que se van a... Se van de vacaciones... Por un fin de semana... Está el... El flabado que está manejando... Que es el novio a una de las pibas... Que es alto drogadicto... Y alto molesto... Está la piba... Que es la novia de él... Que es la mejor amiga... Y la protagonista... Después hay otra chica... Que es el... La clásica... Otra vez... La piba... A la que le gusta tener sexo... Y después... Está la... Bueno... La protagonista... Y está el otro... Otro pibe... Que es... No sé... Amigo de la protagonista... Pero no es amigo... Es como que la piba... Le da lástima... Entonces le invitó... Una cosa rara... Es como un nerdo ahí... Y los cinco... Están en la camioneta... Del drogadicto este... Y... Nada... Se frenan en un... En un... En un... Como en un río... En el que hay unos... Unas lombrices... Que... El... El nerd dice que... Son las que ayudan a bajar peso... O sea... Hay unas lombrices... Está la solitaria... Decían... No sé si lo estoy diciendo... ¿Cómo? Porque es así... O sea... Es un asco... Pero hay gente que lo hace de verdad... Por eso sí... Hay gente que... Hay mujeres sobre todo... Que se tragan lombrices solitarias... Para bajar de peso... Porque son... Son las que te... Las que te comen la... La grasa... Sí... Son repeligrosas... Son un parásito... Los... Paperworms... Sí... Pero... Nada... Eso te puede terminar matando... Repeligrosa... Obvio... Sí... Bueno... Y esa amiga como quiere ser modelo... Se... Como uno de esos... Y después... Eh... Les roban la camioneta... Cuando... Cuando están volviendo... A... Para seguir su viaje... Y... Eh... Van a un... A un... Pueblo que hay ahí cerca... Para... Que no llega a ser un pueblo... Es como medio un... Nada... Un mini pueblo... Que está ahí cerca para... Claro... Eh... Para... Nada... Tipo... Volver con ellos y pedirles ayuda... Y ahí se encuentran con que no hay nadie... Como que está todo vacío... Eh... Y esta piba que se comió un... 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 Tiene que ir al baño... Porque ese tipo le está oliendo la panza... Y le está haciendo ruidos raros... Y en el baño... Se encuentra con que... Es uno... Es uno de esos baños que son medio tipo... Choza... Que es como todo de madera... Y tiene como... Es un pozo... Que hay muchos baños japoneses que son así... Que yo no sé cómo hacen... Pero es... Son así... Es desherable... Yo no puedo... Yo no puedo... No podría cagar en cunglillas... O sea... ¿Qué estás haciendo de tu vida? Eh... Y... Nada... Tipo la piba está ahí... Eh... Está toda la caca ahí a la vista... Porque es un puto pozo... Y de la caca... Genial... Sale una cara... De un tipo... Que es un fucking zombie de caca... Eh... Y agarra el culo a la placa... Con su mano llena de caca... Y la placa... No se para... Y dice tipo... La película... El 80% de la película son pedos y culos... O sea... En serio... Tipo... Más que en cualquier otra película... Como que... Realmente trata de eso... Eh... Los zombies son medio una excusa... Para estar todo el tiempo mostrando culos... Y son todas escenas de chabonas... Eh... Mostrando el culo y tirándose pedos... Y todo como muy detallado... Tipo... Son cinco minutos de eso... O sea... Toda la escena que describió Valen... De la mina... Eh... Tipo diciendo que quiere ir al baño... Y yendo al baño... Dura como cinco o seis minutos... Hasta que va... Y se baja los pantalones... Y le hacen como un plano detalle del culo... Y es como todo muy... Es muy bizarra la forma en la que muestran todo eso... ¿No? Sí... Eh... Sí... Encima es ese tipo de actuaciones... Que son como... Actuación de porno... Como... Sí... Muy exagerada... Sí... Definitivamente... Eh... Y... Nada... Como que... Y era eso porque la película... Se baja del tora o un bacható... Es como bizarro... Es... Es bien tipo que hacen... Quieren hacer los planos... Eh... Sexys... Para la gente a la que... A la que le calienta eso... Y... Nada... Como que toda la película es así... Y... Bueno... Nada... La pía... Eh... Cuestión... Eh... Empiezan a salir de ese baño... De ese tipo de agujero... Empiezan a salir mil millones de zombies de caca... Llenos de caca... Y la pía sale corriendo del baño... Y... Empiezan a tirarse pedos... Pero esos son unos pedos que son como... Es como... Humo... Que... Es como humo naranja... Sí... Que es muy reconocido... Es muy reconocible del director... El pedo de humo naranja... Definitivamente... Ahí es cuando... Cuando Val me dijo... Yo le mostré una escena... Cuando yo vi esta película por primera vez... Como les digo... Lo primero que hice fue hablar a Val... Porque soy una densa... Porque a quién le ibas a hablar... Para decirle que viste la película... Valentina Val... Y le mandé una escena para que viera... Y me dijo... Hola... Te la mostré cuando viniste a casa una vez... No sé... Pero... Me dijiste como... Boluda... Todos los pedos en Japón suenan así... Que los hacen así... Y yo digo... ¿Por qué? Y me dijiste... Por lo de la vez era fuerte... Y ahí cuando me mostró... Lo de Farts... Y fue tipo... Es imposible que no sea el mismo director... Porque es igual... Son igual los pedos... Que es un humo naranja... Súper exagerado... Súper tipo... Sí... Y le sale como un diablo entre el humo... Como una forma de diablo... Genial... Eh... Cuestión... Eh... Nada... Después llegan a la... A una... A una... A una choza... En la que... Los salva un... Un doctor... Que les cuenta que él está... Con la hija... En esa... En esa... En esa villa... Porque... Están buscando... Estaban buscando ayuda... Estaban buscando... Una cura para la enfermedad de la hija... Y que cuando llegaron... Vieron que estaban todos así... Y tuvieron que meterse adentro... Para cuidarse... Y les dan de como unos fideos... Después viene la escena... Lésbica... Porque... Es una película japonesa... Eh... Literal... De las pibas... Baneándose... Y llorando... Juntas... Lloran la vida... Eh... Y... Obviamente... Tardan como cinco minutos... En mostrarse... Cómo se desnudan y todo... O sea... Bueno... Es una opción alésbica... Cuestión... Eh... Y después... Empiezan a... A todos les empieza a doler la panza... Como a la primera piba... Que es la piba que se terminó convirtiendo en zombie... Sí... La piba se... Eso... Se convirtió en zombie... La dejaron atrás... Eso es importante... Y claro... La dejan tipo... Chautas a morir... Y al drogadicto... Eh... Se... Es el primero en transformarse... Después de esto... Eh... Cuando están comiendo los fideos... Se transforman... Porque a él lo habían mordido... Entonces... Eh... Nada... El drogadicto también está muerto... Y por eso la otra piba estaba llorando... Y por eso la escena lésbica... En la que lloran y se bañan juntas... Entonces... Eh... A todos les empezó a hablar la panza... Y se dan cuenta de que los fideos... Estaban infectados con... Saliva de... Unos bichos... Que son como unos... Tienen forma de intestino... No sé cómo... Sí... Y tienen un cerebro... Son como... Son parásitos... O sea... Es el parásito que la chabona primera se tragó... Pero evolucionaba... Claro... Como que... Pero gigantes... Claro... Sí... Y vemos que el doctor fue el que les infectó la comida con eso... Porque en realidad el doctor está... Tiene un convenio... Un convenio con los parásitos... Eso es raro... Que son como extraterrestres... Para que cuiden a la hija... Curen a la hija... Eh... Si a él les da alimento... Y el alimento son los humanos en los que se meten... Porque tienen que obviamente infectar humanos para poder sobrevivir... Claro... Pero la hija son... O sea... Se meten en la hija... Pero a la hija no le hacen nada... Como que la dejan vivir... Como que ella tiene... Ella tiene cáncer... Entonces si ella está todos los días... Tiene... Está infectada con el parásito... Como que todos los días tiene como que infectarse con un parásito... Y sacarlo... Y infectarse con otro parásito... Y por eso... A él como que también le conviene que empiecen a criar como parásitos... Y para eso tienen que expandirse... Y infectar a todos los humanos... Sí... Eh... Es ahí igual... Porque... No... Lo único que quiero decir es que los parásitos tienen como forma de... Tienen como... Una... Como consistencia extraña... Como si fueran... No sé... Por eso digo que parecen intestinos también... Es como que están en el culo encima... Están en el ano... Entonces como que todo tiene relación ahí... Sí, eso... En un momento... Tipo... Hay... Bueno, nada... Se enteran de eso... Y los chabones como que salen corriendo... ¿No? Y... Escapan de ahí... Eh... Porque el doctor este claramente quiere matarlos... O que se conviertan... Ellos terminan escapando... Los tres... Eh... La que no comió... O parece ser... ¿No? Como que la protagonista... Megumi... Se llama la protagonista... Parece ser que es como... Que ella sí no comió de la comida esa... O es la última como que la está afectando... No, sí comió... Porque te acordás que al final sí tiene que tomar el remedio... Claro... Bueno, pero... Es como la que menos afectada parece estar... La... Encima... Megumi... Tiene como dos cosas... Que son muy bizarras... La chabona... No sé... O sea... Sí se cuenta como una historia... Que no tiene mucho sentido... Esta protagonista... Megumi... Tenía una hermana... Que se llamaba Ai... Y hay como una escena de recuerdo... Típica... Muy... Anime japonés... De... Flashback... Eh... En donde se muestra que... Como que a la piba esta... La hermana de la protagonista... Le hacía mucho bullying... Y ella como que la quería defender... Y en un momento... En una escena esta... Donde le estaban haciendo bullying... Y ella va para defenderla... La... La hermana termina como saliendo corriendo... Y se tira... Se suicida... Es muy rara la escena... Es como que no tiene sentido... Y como que la piba se siente culpable... Porque como que no la pudo proteger... Entonces a partir de ahí... Ella como que dice que siempre los problemas... Los tiene que enfrentar... Y es como una super heroína... Eh... Que tiene como poderes... Porque ella como que puede pelear... Con estos zombies... Eh... Con estos zombies... Eh... Y pega patadas... Voladoras... Y es como... Que está super rota como un anime... Así que... Eso es muy... También bizarro... Y obviamente... Ella está con un uniforme de colegio... Están todas vestidas normales... Y ella con un uniforme de colegio... Sí, sí... De... Marinerita... Sí, sí... Eso es muy... Por eso... Es como que tiene esos elementos muy anime... Por ese lado... Que también están como piolas... Y bueno... Nada... Hay una escena entonces... Donde cuando ellos están como corriendo de los zombies... Mientras se dan cuenta de que les duele la panza... Y se empiezan a tirar pedos... Y están como... Uh... Debe ser porque estamos infectados... Qué triste... Eh... Pero todavía no se convirtieron... Hay una parte donde... Que creo que es para mí la mejor parte... No, mentira... La mejor parte es el final... Pero... Pero bueno... Una de las mejores partes... Es cuando los zombies agarran... Y como que el parásito... Que los... Que toma control de ellos... Como que les sale por el ano... Entonces como que les sale por el ano... Y como que los zombies empiezan a caminar... Y a atacar... Como mostrando el culo para arriba... Es genial... Como que los zombies son culos... Ahora... No zombies... Es genial... Sí... Y tipo... Esa... Esa parte... Sí... Esa parte es icónica... Es como que... Es genial... Porque es como que... Se ponen en cuatro patas... Tipo culo para arriba... Y... Se les rompe el... El ano... La ropa interior... Justo en la parte del ano... Y sale cosa... Y... Y van por la vida con su... Con su parásito en el ano... Y... Sí... Culo adelante... Eh... Y son como... Súper rápidos encima... Sí... Son como... No son como el típico zombie ese... Que es lentito y tranqui... Sino que son... Súper... No sé... Depredadores... Eh... Y después estaba con la... La escena... De la pelea... Que es la primera pelea... De Megumi con la... Con la pita enferma... Sí... Eh... Y la otra pita también... La pita le dice... Aprendí a... A hacer artes marciales... A usar cuchillos... Una manera así... Mirando películas de... De acción... Y yo como... ¿Cuándo me va a tocar a mí? Claro... Peleaba re bien la pita... Sí, sí, sí... Pelea la pita con los... Con los dos cuchillos... Y Megumi con sus artes marciales... Y... Nada... Eso lleva a que después Megumi se encuentre con la... Con las amigas que están dos infectadas... Que son zombies... Y que la... La primera que muere... Eh... Fue infectada por la reina... Por el parásito reina... Y... Y le salen... Le salen como patas de... De insecto... Y... Le salen alas de insecto... Entonces... Eh... Sale volando con la... Con la pita infectada... Con la pita muerta... Eh... Con la pita enferma... Eh... Y es la escena final... En la que vemos que Megumi... Y la pita enferma... Se pelean por última vez... La pita enferma con... Tipo... Volando... Eh... Porque la está llevando la... La que... La que es un bicho ahora... Claro, porque hay que entender... O sea que estamos hablando de la primera de todas... La que se tragó el parásito primero... Se tragó el parásito reina... Entonces... Hace como una super evolución... Y es increíble esa escena... Eh... Sí... Con esas patas de bicho horribles... Sí... Y... Megumi... Para pelear con ella... Como la pita se va volando... Empieza a tirarse pedos... Que son propulsores... Entonces que la hacen volar... Y vuela con el poder de sus pedos... Como si fuera... Un... Un cohete... Es una escena como... Encima... Es como el clímax de la película, ¿no? Está como... Esta batalla final... La están por vencer... Entonces... Es como que la pita que está volando... Con la otra pita... La agarra... A Megumi... Por el aire... Y la tira... Y cuando ella se está cayendo... Y se cae en cámara lenta... Muy anime... Mientras recuerda su vida... Agarra... Dando vueltas ahí tipo... Claro... Y está como... Recordando lo que le dijo su hermana... De que sea fuerte... Y de que qué sé yo... Entonces... Ella está como... Ah bueno... Sí, lo descubrí... Entonces ahí se propulsa... Voy a vivir por ella... Sí... Y es increíble... Sí... Y pelean en el aire... Una... Agarrada por... Un humano... Insecto... Y la otra... Con sus pedos... Crónicos... Sí... Eh... Sí... Es... 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 No lo... No entiendo lo que estamos diciendo... Porque no tiene sentido la película... Tienen que mirar... O sea... Sí... No le busquen sentido... Claro... Porque no sabes con Valen... Ahora estoy pensando... Digo... Eh... Estamos tratando de explicar películas que... Es como que... Tienen que verlas... Por favor... Verlas... Porque... Vale la pena... Sobre todo esta última... Digo desde lo visual... Tiene como esos momentos... Que vos decís... ¿Se puede poner más rara la película? Sí... Siempre se puede poner más rara... Obviamente... Por eso me gusta... Por eso me parece que es un tipo de comedia... Que es como que tiene sus capas... Y es como que... Inteligente en el sentido de que es como que no... No se queda como en la... En lo... En superficial... Y es como que se queda en esa parte sola y listo... Y es como medio... El primer chiste que se me ocurrió... Sino que... Del primer chiste... Sacan cosas y sacan cosas y sacan cosas y sacan cosas... Hasta que la pida se convierte en un insecto gigante... Y la otra está devorando con sus pedos... ¿Entendés? Es como... Tiene sus capas... Tiene sus capas de creatividad... Es un humor más interesante... Va... A mí me causa más gracia eso... Que un chiste de... Ah, mirá a una chabona en tetas... ¡Guau! ¡Qué gracioso! Pero bueno... A la vez... Y también lo hay... Bueno... Ah, sí hay tetas... Sí, en un momento... Claramente... Aparece, obviamente... Porque es una película... Como estamos diciendo... Tiene mucho de manga... Justo se le rompe la camisa... En el pezón... Sí... Claro, como hay... Eso, gente... No hay muchas tetas... O sea, no hay dos tetas... Hay una teta... Hay media teta... O sea, pero bueno... Hay un pezón... Claro, hay un pezón... Si les gustan los pezones... Esta es su película... Es rica por esa verdad... Es re... Es re... Esas... Son esas cosas mínimas que... La diferencian mucho... De una película estadounidense... Sí... Sí, sí, sí... O sea... No tiene... No tiene competencia alguna... Castores Zombies, por ejemplo... Con... Plaga Zombie... Con Zombias... Justamente... Nos pareció interesante... Elegir tres películas... Que... Tratan lo bizarro... Desde cosas que no tienen nada que ver... Una con la otra... Eh... Siendo Zombias... Creo la más diferente... ¿No? Porque... Es Japón... O sea, es occidental... Perdón, es oriental... Onda, las otras dos siguen... Siendo... Occidentales... Y la Argentina... Toma mucho de películas... Que son yanquis también... Entonces... Como que... Quizás son más parecidas... Aunque... Aunque tienen cosas diferentes... ¿No? Sí... Eh... Ahora... Mi pregunta es... Sí... En volumen... De... Pedos... ¿Cuánto...? No puedo... Yo no puedo... Yo cuando... Cuando me hiciste... Hagamos un podcast... Yo no me imaginé... Esta situación... Valentina... Tuve que buscar... Cómo se mide un gas... En qué tipo... En qué medidas... Y eso en volumen... Por eso estabas tan concentrada... Dios... ¿Qué estás buscando? La concha de... En presión... En medida... De volumen... En pascales... ¿Cuánto gas... ¿Cuántos pedos le das a esta película? No sé... No sé... Porque... Sé que no debería haberme gustado tanto... Como me gustó... ¿Entendés? Como que... Sé que si digo... Que le doy mucho puntaje... Van a decir... Es una porquería la película... Sí... Es una porquería... Pero le doy... Eh... Ocho... Ocho pedos... ¿Cómo es? La cuenta... No... Le das ocho... No sé... Volúmenes de pedos... No sé cómo se dice... Centímenes... Gramos por segundo... Dice esto... ¿Le das ocho gramos por segundo a la película? Sí... Ok... Cool... Yo le voy a dar... Nueve gramos por segundo... Punto cincuenta... Ah... Bien... No... Pará... Le tengo que dar más que a... Le tengo que dar más que a Plaga Zombie... Sí... No... Yo le quiero... Yo le quiero dar más... O sea... Le di más que a Plaga Zombie... Pero creo que le voy a dar un poco más todavía... Ocho con cincuenta... Sí... 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 No llega al diez... Porque no hubo suficientes escenas lésbicas... Ah... No, no sé por qué no llega al diez... Todavía no me lo prometí... Porque es un poco... Porque... ¿Pueden parar? ¿Hay alguna parte que se te hizo como pesada de la película? Anda... Ah... Se queda... Mirá que es la segunda vez puede que sí... Sí... La primera vez no... Pero la segunda vez que la vi... Eh... Por ahí era como... Por ahí ya sabía lo que pasaba y no era tan interesante... Sí... Pero me ha sido parecido interesante... Claro... Tiene... O sea... La película sí tiene... Creo yo... Como momentitos... Donde se queda un poco como que... A ver... Pierde... Pierde el hilo todo el tiempo... No es una gran historia... Eso sí... No es una película que tenga un... Un gran guión... Sí... Bueno... Nuestro podcast por eso... Está mal escrito... Pero es bueno... Y les gusta... Eso es como... Esa es la definición de la película... Así que estamos haciendo un paralelismo con nuestro podcast... Eh... Pero lo que tiene de bueno... Es que creo que en esas... En esas como bajones de... De nivel o de que te aburre... Después sube otra vez... Como que la película... No... No es que empieza fuerte... Y después no vuelve a pasar una escena... Como que te impacte... No... Siempre va a haber... Sobre todo al final... Tenés una escena que decís... Bueno... Esto se volvió más bizarro todavía... Entonces es como que... No... No... Como que... No se queda corta... De bizarro... Nada más al principio... ¿No? Claro... Sí, sí, sí... Se mantiene bastante bien... Como que la subieron... Sí, sí... Subieron equilibrar... Va incrementando su nivel de bizarro... Igual... Estos... Estas... Estas medidas que estoy dando... Son súper objetivas... Y ahora las estoy pensando... Es como... Wow... Qué objetividad que hay en mi cerebro... Pero... Nada... Eso... La vida... Así que... Lo que digo yo... Es verdad... Es real... Sí... Así que nada... Si no les gustó la película... Ustedes no gustan... Mal... Si no les gustó la película... Miren mucho anime... O sea... Tipo... Miren anime... Miren películas japonesas... Y que ya se entiendan más... Y si no... Claro... Y van a entender... A ver... Si no les gusta la película... Igual... No nos pueden decir... Que no les estamos recomendando algo... Que no se ve todos los días... Onda... Te puede gustar... Te puede no gustar... Pero no creo que pierdas el tiempo viéndola... Onda... Como que... Algo nuevo aprendes... Viéndola... Total... Siempre vas a aprender... Si... Ustedes... Si... Si alguna vez... No saben qué sacar de algo... Saquen que... Esa cosa que pasó... Probablemente sea el fetiche sexual de alguien... Sí... Porque siempre es así... Cualquier cosa que pase... Puede ser el fetiche sexual de alguien... En este caso... Estamos aprendiendo... Sobre los fetiches sexuales... De ciertas personas... Que no esperábamos... Sí... Y la gente tiene gustos raros... Sobre... Lo escatológico... Sí... Y es... O sea... Es eso... Esta película... Es... Culo... Pedo... Y ojos... Porque hay escenas con ojos... Y eso es muy... Eso es muy japonés... Eso es muy japonés... Así que también... Aparecen ojos... Porque sí... Eh... Bueno... Sí... Creo que... Después de este recorrido... De tres películas maravillosas... Increíbles... Eh... Podemos ir finalizando... Te quiero contar que... Este capítulo duró... Una hora veinticinco... Más o menos... Como que... Pudimos... Pudimos bajarle... Al tiempo... Quizá quería llegar a la hora... Pero bueno... No podemos... Somos nosotras... O sea... No... No podemos hacer un podcast de media hora... No nos sale... No... Pero parece que está bien... Eh... Una hora veinticinco... Es bastante... Encima... Hicimos como media hora de cada cosa... Más o menos... Sí... 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 Lo distribuimos bien... Así que... La verdad... Orgullosas... La semana que viene... Todavía no volvemos... Al ABC... Eh... Vamos a hablar de... Otro... Vamos a sacar otro capítulo de True Crime... Así que... Nada de eso... Para que sepan... Eh... Si les interesó el primero... Eh... Les va a interesar este... Y si no les interesó el primero... Escúchenlo igual... Porque va a ser diferente... Así que... Sí... Sí... Nada... Vamos a ir metiendo capítulos de True Crime... Cada tanto... Porque nos encanta... Y eso también... De películas bizarras... Y de películas bizarras... Eh... Estamos reduciendo... Seguramente el ABC... Eh... Tanto... Ahora en este mes... Enero... Seguramente tipo... Hay... Haya un capítulo... Por mes... Eh... En este como... Momento de vacaciones... Y ya después vamos a volver un poco más como... Con el ABC de forma más intensa... Pero... Mientras tanto... ¿No? Claro... Sí... Totalmente... Pero bueno... Esperamos que les haya gustado... Esta nueva sección... Que estamos... Eh... Inaugurando... El día de hoy... Eh... Gracias... Siempre por escuchar... A quienes todavía están... Acá... Escuchando... Gracias... A todes... Otra vez... Por el apoyo... Estamos contentas... En serio... De haber llegado... A los 100 suscriptores... En Spotify... Y ya habíamos llegado... A los 100... En Spotify... Hace... Dije... Dije Spotify las dos veces... Sí... Dije Spotify las dos veces... Bueno... Entendieron... En YouTube... Y en Spotify... Como que... Nos parece re loco... Que estamos hace poquito... Estamos en 2020... Pero veníamos ahí... Como medio que... No... Difundiéndolo... Y ahora que estamos como... Tratando de difundirlo... Y de compartir... El podcast... Con todos ustedes... Eh... Nos encanta como que... Llegue... ¿No? Y que aunque lo escuchen... Tres personas... Lo escuchan... Y eso... Es lo que nos importa... Así que... Nada... Gracias... Siempre por eso... ¿No? Sí... Eh... Y perdón... Si... El audio fue desastroso... Tengo unos perros de mierda... De vecinos... Que me arruinan la vida... Así que... Eh... Se la pasan aderrando... Y me arruinan el audio... Así que perdón... Si escucharon perros... Durante todo el... Episodio... Y les agradecemos... Sí por los 100 seguidores... Eh... Parece poquito para ustedes... Pero por eso... Gracias un montón... Porque pensamos... ¿Quién carajos... Sí... Nos escucharía tanto... Más que nada... 100 personas... Que al pego que estamos... Que... ¿A qué punto llegamos... Como sociedad y humanidad... Pero a cuestión... Gracias... Les agradecemos un montón... Y por favor acuérdense... De que tenemos un card... Y de que estamos intentando... Salvar a los tiburones... Somos dos personas... Sí... De que vamos a salvar a todos los tiburones del mundo... Es muy difícil para nosotras... Así que por favor... Firmen la petición... Para que prohíban... El consumo... De aletas de tiburón... En la Unión Europea... Gracias... Perfecto... Eso es todo lo que tengo para decir... Bueno... Ah... Recuerden que... En la caja de descripción... Tienen los links... A YouTube... De las pelis que están en YouTube... Y después... Bueno... Como siempre... Dejamos las películas... Y demás data... De las cosas que mencionamos... Y bueno... Eso sería todo... Por este capítulo... Así que... Nos despedimos... ¿Vale? Nos vemos... Bye... No... No puedo decir bye... Te estoy robando el bye... Hace... Estoy esperando que digas adiós... Para yo poder decir bye... Y no lo decís... Decís bye... Perdón... Vamos otra vez... Vamos otra vez... Vamos otra vez... Bueno... Nos vemos... Adiós... Bye... No puedo decir... No puedo decir... Gracias.